Bueno, pues jugamos contra un equipo que claramente ha cambiado su dinámica a partir de cambiar un poquito también su filosofía. El hecho de haber perdido a muchos de sus americanos, de Esbet no jugar, pues le ha hecho cambiar un poquito la forma de ser. Es un equipo ahora que se agarra más a los partidos de una forma en los dos lados del campo, que atrás está defendiendo un poquito más consistente y que delante está jugando también más consistente, buscando sus individualidades, pero a la vez también agarrándose un poquito más a su juego colectivo. Lo veo un equipo peligroso, como lo ha sido para el Madrid, como lo ha sido para el Zenit, que perdió el otro día, como lo ha sido para Red Star, que tuvo que remontar, para Alba de Berlín, que tuvo que remontar. Y el único partido que ha perdido claramente ha sido el de este lunes contra Chesca. O sea, que yo creo que esto es un buen reflejo de cómo están ellos y de que es un equipo con mentalidad de acabar bien la temporada. Bueno, pues Duby aún no ha podido entrenar y sería duda para pasado mañana. Martín totalmente recuperado de lo del hombro, pero ayer se dio un golpe y ha hecho seis puntos. O sea, que a ver si nos sirven para competir mejor. O sea, sí, en la cara, en la ceja. Y también fue con un encontronazo con Mike, pero bueno, no son graves y son partes de las cosas que pueden pasar y que ellos creo que van a estar disponibles para el partido, a no ser que no haya más percances. Sí que Duby es duda. No lo sabemos. Vamos a ver. Hoy aún no va a entrenar con el equipo. Y vamos a ver. Fue un golpe en el dedo en el partido contra Fenerbahce, que no ha llevado consecuencias graves, pero es que no puede coger un balón. No puede coger un balón y si no puede coger un balón, no puede jugar.